Porque hay una pregunta que creo que no me la va a poder contestar, pero debo de hacerla, es cuánto me costarían seis apartamentos, o sea, un edificio de dos apartamentos por niveles, si es que se pueden, si es que llega hasta seis o si se podrían hacer ocho. Es una buena pregunta, yo lo voy a decir. Y ahí, ya con eso, entonces, saber si lo podemos hacer por etapas o hacerlo en obra gris, y luego que ya esté la estructura en gris, entonces empezar a terminar por niveles. Sí, sí, sí. Hay varias formas de abordar esa pregunta. Varias formas. La más simple. Vamos a entender qué era lo que pasaba antes, que me respondían esa pregunta mal. Yo le preguntaba a un constructor, Calderón, ¿cuánto me va a costar hacer seis apartamentos? Y automáticamente, el otro que estaba de este lado, aquí Ramé, veía a Ramé, que no sabía, porque no es un constructor, veía a Ramé así con la cara de asustado, y decía, no, eso va a costar tanto, 100 pesos. Un ejemplo. Y uno se decía, pero ¿cómo él sabe que va a costar 100 pesos si sencillamente no sabe la cantidad de bloc, ni la cantidad de hormigón, ni la cantidad de loseta de piso, ni la cantidad de puertas, de ventanas, de techo, de cocina, de baño, de sabaletas, de estructura, de fundación, de cisterna? ¿Cómo? Porque están dando un número al más o menos. Cuando doy un número al más o menos, humanamente siempre va a tender a dar más de lo que es, porque si se va en rojo, es más fácil bajar que subir. Y eso es lo que ha pasado tradicionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Uno, que quiere hacer un plan, quiere tomar una decisión, está tomando una decisión en función a los números que el otro más o menos inventó, porque yo no tengo manera de decirle, no, eso no es así. Pero cuando él me dice a mí que va a costar 100 pesos, yo le pregunto, ¿cuánto bloc? ¿Cuánto? Ya yo sé que no. No, Calderón, no sé cuánto bloc. No, Calderón, no sé cuánta paredes. No, Calderón, no sé cuánto. Eso es un lado. Ahora, hay otro punto importante con el precio de los apartamentos. Un apartamento debiera, las cantidades del apartamento, la cantidad de bloc, la cantidad de hormigón, de paredes, debieran de ser lo más mínima posible. Porque en el mundo de Radamé, yo quiero hacer un apartamento para un negocio. O sea, que tengo que bajar, tratar de bajar el menos desperdicio posible. En el mundo de Radamé, en el menos desperdicio posible, para que los apartamentos sean más baratos y yo pueda sacar supuestamente más beneficios. Pero en el mundo del constructor, del otro lado, lo que pasaba antes, era que buscaban la forma de hacer tu apartamento lo más grande posible, de poner la mayor cantidad de pasillos o paredes de más, de justificar más columnas para poder Calderón hacerse más rico. ¿Me entendió? Pero mientras en el mundo de Radamé está tirando, proyectando, enfocando cómo hacer mejor el negocio para que me salgan baratos y yo producir más dinero, en el mundo del que está en la otra mesa del constructor está buscando la manera de cómo hacer más cosas y genera un apartamento que parece un laberinto, de tantas paredes de más, de pasillos de más, de columnas de más, de fundaciones de más, muchísimas cosas de más, para poder justificar en un presupuesto detallado el precio que ellos van a cobrar. Y al final, lo que es un egoísmo disfrazado, pues yo estoy buscando cómo yo resuelvo yo mi mundito y que Radamé le puedo averiguar cómo él pueda. ¿Ve la diferencia? Bueno, pues fíjate, yo tengo dos propiedades, hay uno que tiene 342 metros. 342. El otro, yo lo compré por 600. 600 metros, ok. Ese de 600 metros, a mí me interesa construir un edificio de apartamento para rentar o mixto. Mixto. Para rentar y Airbnb. Sí. El de los 350, yo lo prefiero como para mi VG, para hacer mi casa de retirarme. Sí. Pero eso ya va a ser para el futuro, yo prefiero primero poner los ocho que tengo a que me produzcan. ¿Qué debe de pasar? El presupuesto, Radamés, debe de salir sí o sí en función a la vocación del terreno de Radamés. La vocación es que hay terrenos que están muy en el momento para poder hacer apartamento de una habitación o están muy en el momento para poder hacer apartamento de dos o de tres. Pero en función al contexto, a la competencia, a quién, con quién estoy compitiendo, con quién me van a comparar, es que yo decido si el apartamento va a tener 50 metros o va a tener 100. Punto. En el mercado que esté con los datos del lugar. Me va siguiendo, entonces supongamos, si el apartamento es un apartamento de 50 metros cuadrados, yo por la experiencia le voy a decir un rango de precios. Si el apartamento es uno de 100 porque son escasos, yo le voy a decir un estimado, pero es un rango. ¿Por qué? Porque parte del precio se visualiza en qué tan profunda es la zapata. La gente habla mucho de precios, de muy así, pero los suelos por debajo son diferentes. Hay suelos donde yo tengo que bajar solamente, en Punta Cana yo solamente he bajado poquito, 75 centímetros. Y hay otro suelo que yo he tenido que bajar un metro y medio. Es el mismo edificio, es la misma casa o más o menos el mismo peso que es el dato. Pero los suelos, para poder encontrar la compresión adecuada para que la ciudad sea estable y no se hagan asentamientos, ni se agriten los muros, ni hagan el rumbo, es así. Entonces yo voy analizando lo del suelo. Luego, en los apartamentos, aunque hayan de dos habitaciones en el sector o aunque hayan de tres o de una. Sí, hay de tres o de una, pero también hay categorías. Hay apartamentos de dos habitaciones que le hablan a la persona más pobrecita. Y hay apartamentos de dos habitaciones que le hablan a la categoría más lujosa. Los dos negocios son buenos, no hay unos malos ni buenos. Hay que ver cuál es el más escaso. Porque cuando yo monopolizo, que soy el único que le hablo a un nicho de mercado, específicamente a ese grupo de gente, pues lógicamente siempre voy a rentar más. Y esa renta manía monopolizada, que soy el único que le habla a ellos, hace que el negocio trascienda, pero en el tiempo. Los últimos 30 años, 40 años. Por eso hay edificios que siempre están alquilados. Y hay otros edificios que están con un 70 la vida entera y ni así lo venden. Porque yo puedo gastar en mi edificio lo que yo gaste. Mucho o poco. Pero si el edificio, al otro día, Radamesa, no produce un peso, no valió nada lo que yo invertí. Hay edificios que he gastado muchísimo y pienso que hice un gran negocio porque gastó un dineral y al otro día no lo puedo vender. Porque el que me va a comprar, no me va a comprar en función de lo que yo gaste, sino de lo que produce. Si no produce un peso, voy así. Que yo he gastado lo necesario, lo justo, y al otro día lo vendo al doble porque es un tremendo negocio. No el edificio, sino la fórmula detrás del edificio. Yo tengo que analizar San Pedro. 5 kilómetros la redonda. ¿Qué tipo de apartamento hay? ¿Cuántos edificios de 2 habitaciones hay? ¿Cuántos edificios de 1? ¿Cuántos edificios de 3? ¿Qué metraje tienen? ¿Qué precios tienen? ¿Tienen piscina? ¿Tienen ascensor? ¿Cuáles son las facilidades? ¿Será que tienen un gimnasio? ¿Cuántos parqueos? ¿Qué altura? ¿Son conceptos abiertos? ¿Son lombritos? ¿Están en el B&B? ¿O están en renta fija? ¿O son mixtos? ¿Tienen área comercial? Y comienzo a meter en data una radiografía de todo lo que hay alrededor del terreno específico de la mesa. Y yo, cruzando esa información, me voy a dar cuenta cuál es el mercado que tiene mayor oportunidad y cuál es el que no. ¿Cuál es el que está más sobreabundado y cuál es el que está con más oportunidad? Y a ese de todas las oportunidades, esa fórmula que yo trato de entrar a 6 apartamentos con específicamente esos ítems, específicamente facilidades, dentro del terreno. Ahora, lo que hice fue que bajé el costo del edificio, porque estoy poniendo cosas innecesarias, no las estoy poniendo, no tengo pasillos de mani, parades de mani, cosas innecesarias, y estoy impulsando las cosas que realmente están en la oportunidad a la fecha de hoy en San Pedro. Ahora sí, la ecuación, o el dinero, o mi presupuesto, lo voy poniendo en la dirección correcta. Pero no, yo creo que aquí se puede hacer un apartamento de 3 o 4. Yo creo que la fachada debe ser así. Yo creo que puede tener una piscina o no. Yo creo que puede ser, no. Porque en ese yo creo, estoy tomando una decisión emocional, pero no racional. ¿Me entendió? Y normalmente, al principio, hacen más sentido las decisiones emocionales, porque estamos en temperatura, porque Calderón, tengo el terreno ya, quiero comenzar, quiero ver varillas, cemento, subirlo, porque tengo parte del dinero, y estoy así. Sí, sí, pero a veces hay que esperar un día. Vamos a pensar mañana otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Calderón, ¿cómo yo sé que voy bien o que voy mal? Porque uno no es arquitecto, ni ingeniero, dirá Radamés. Cuando yo hago un proyecto de diseño, ese proyecto se publica en las redes. Lo ven mil personas, que quizás muchos yo están en el área, pues pueden opinar. Cuando yo vi un médico, Radamés, y me dice Calderón, Dios me libre, ¿tengo un cáncer? Él me lo dijo de boca, pero ¿dónde está el diagnóstico que me demuestra que eso es verdad? Porque si es un estudio de sangre, ¿cómo sabe que tiene cáncer? Entonces, yo no puedo creer la cosa porque sí. Cuando yo voy a hacer un proyecto, se hace un estudio geológico del suelo, es un diagnóstico del suelo, que me dice a qué profundidad baja esa pata, el nivel de compactación, y si es platea o si es una excéntrica o la que se vaya a usar, ya, por el peso del edificio. Si yo voy a hacer un presupuesto, se hace un diagnóstico, qué cantidad de bloques, qué cantidad de hormigón, y me da 40 páginas, el número, 300. Si yo voy a hacer un proyecto, ¿qué tipo de mercado? Ya yo veo mi mercado, analizo mi mercado, el espectro, y hago todo lo que habla Calderón. Y yo voy alineando estrellas que cuando la conjugo, pues lógicamente tienen una alta posibilidad de no fallar. Alta, alta. Pero si cojo la dirección incorrecta, es como cuando doy un batazo de honrón, y en vez de coger para primera, coge para tercera. Porque bajé un dibujo de internet que como que a mí me gustó, y lo puse ahí, y después como que no. O hice lo mismo que hizo el vecino, y nos copiamos uno con otro, que me pasó a mí, y no. O yo lo mucho rato, para que tengan ideas, es como yo lo volteo a ver, porque en el tema de un edificio de apartamento, es más delicado que una casa. Porque en la casa, estamos buscando que uno, como que cuando se retire, uno viva bien. En función a los gustos de Radamé, a su cultura, a su familia. Sí, la cultura de una sola persona. Pero un edificio va a vivir mucha gente. Y se va a trascender en el tiempo. Y hay poco dinero. O no puedo desperdiciar, porque le tengo que ganar al banco, pues si no, mejor lo dejo metido en el banco. ¿Me entendió? Y aquí es como yo hago que me paguen más de 15. O como yo hago que me paguen los mismos 15 mil pesos, construyendo menos. Ah, Calderón, estos pedazones son 15 mil pesos. Pero si como yo hago que me paguen los mismos 15 con un apartamento más pequeño. ¿Me entendió? Eso le va a ayudar. Pregunta. No me, no me, a mí me da igual. O me, 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 me debiera de da igual que el dinero me venga de apartamento de una habitación. O de dos, o de tres. Me da igual. Es que me venga. Porque a veces tengo el corazón a ser apartamento de tres, porque a mí me gustaría vivir en uno de ellos. Y tomo todas las decisiones en función de mi gusto. Pero dame, no soy yo que voy a vivir ahí. Es el mercado. Aquí lo que estamos hablando es como yo le saco el dinero del banco. Como yo le saco el dinero del banco. Y yo soy libre. Porque el banco quiebra. Y ya. Pero, ¿cómo yo me robo un edificio? No, que me voy a llevar un, el edificio de Radamés. Lo voy a despegar y me lo voy a llevar para mi casa. ¿Cómo? Pasan 300 años. Entonces, el presupuesto Radamés. Por mi experiencia, va a variar. Depende el mercado. Nadie le puede decir si hay lo conveniente es hacer apartamento de 50 metros o hacerlo de 100. Mi sugerencia es que sea en función a los datos de San Pedro. Lo que yo provoco. Porque cuando adivino me equivoco. Cuando calculo, pues entonces estoy cerca de lograr el objetivo. El truco está en el estudio del lugar. Y eso, llevarlo a un diseño estructural. Ahora, ya con un apartamento calidad. Si lo hacen baja calidad, lo pueden hacer muy por debajo de ahí. Pero yo estoy hablando apartamento calidad. ¿Por qué le digo calidad? Porque normalmente, en las zonas, en las ciudades, en los sectores que están en proceso de desarrollo, es donde está la oportunidad. Y la oportunidad no es haciendo lo peor. O lo barato, o lo así. La oportunidad está en cuando yo le puedo dar la mejor calidad al cliente que quiere lograr su plan. Y si yo le ayudo al plan de él, pues él va a pagar mucho más por lo mismo que tienen los otros para mí. ¿Me entendió? Entonces, es un juego. A veces siento que pierdo porque lo pagué un peso más caro. Y mi mundo no es así. A veces yo pierdo porque no pagué el precio que es. Y al final, ni así como está, lo puedo vender. Tiene que ser un balance. Ni tan caro que no cuadre. Ni tan barato. Que después pierda mi terreno y mi inversión. Entonces, en el mundo mío, no es que hay cosas caras. Lo que hay cosas con poco ingenio. No hay cosas caras. Hay cosas que no responden a la promesa que yo quiero hacerle cumplir a mi inquilino. Si yo sé exactamente que mi inquilino es de la tercera edad, yo sé las cosas, cómo tengo que ayudarlo a él. Si mi inquilino lo que tiene son 25 años, yo sé cómo ayudarlo a él. Si mi inquilino lo que tiene son 35, yo sé cómo ayudarlo a él. Si son hembras, si son varones, si son gordos, si son amantes de los perros, si son, ¿me entendió? Si son muy familiares, si son muy individuales, si tienen hijos, si no. Yo sé cómo ayudarlo. Porque cada uno de ellos tiene un propósito. Vive la vida diferente. Disfruta. Encuentra la felicidad de diferentes formas. Si yo puedo ayudarlo a ellos que encuentre la felicidad a través de mi propuesta, me van a pagar más. Si no encuentro la felicidad a través de mi propuesta, ni regalados se van a quedar de muda. Así. ¿Me entendió? ¿Sabes qué pasa, Radamé? Yo me pongo un contexto en el lugar. ¿Cuál es la nueva forma de hacerlo? ¿Cuál es la nueva forma de hacer los apartamentos? Vamos a entenderlo así. Yo tengo que entender a profundidad cuál es la promesa que espera en recibir de ese edificio. Porque si lo que espera Radamé recibir de ese edificio es dinero para atrás, si lo que espera es algo que produzca solo, pues yo tengo que sacar la cantidad de hormigón, la cantidad de bloc, la cantidad de materiales, de columna, en función a la vocación específica de ese terreno en el sector de San Pedro de Macorís, específicamente en el barrio No se encuentra y a la fecha de hoy y con los datos de hoy. Porque se supone que yo debo de tomar mi terreno, mi medida, mi 600 metros, mi presupuesto, o sea, materiales y mano de obra, mi intelecto y mi ingenio, para yo poder construir un apartamento que elimine las cosas que mi mercado no está buscando, que elimine las cosas innecesarias que me consumen dinero y que sencillamente ponga o impulse o le meta heteroide a las cosas que hacen que al otro que me va a rentar encuentre la vida, a las cosas que hacen que mi inquilino que me va a rentar eleve la calidad emocional, a las cosas que ayuden al plan de ellos, no mío. ¿Me entendió? Y yo ayudando al otro, pues entonces las cosas, el edificio produce dinero. Pero yo parto de hacer una ingeniería inversa. No puedo hacer, Radamén, los apartamentos del tamaño en función a los gustos míos o de Radamén, pues no somos niñas, es el mercado. Entonces, si el terreno fuera mío y yo tengo un... Lo primero que tengo que hacer en mi terreno es analizar el entorno. Porque el error que cometíamos antes, Radamén, es que hacíamos apartamentos muy parecidos, con los mismos atributos, con la misma medida, con el mismo tamaño, de los otros 10 proyectos de apartamentos que hay en la zona. Y se armaba una guerra de precios. ¿Por qué me comparan que es lo mismo? Es el mismo tamaño de metraje, es la misma cantidad de habitaciones. Si todos los apartamentos tienen tres habitaciones, el error que yo cometía era hacer también uno de estas tres habitaciones porque entendía que si todos se van por ahí, es lo que funcionan. Y al momento que yo hacía tres habitaciones, se daba una guerra de precios con los clientes. ¿Me entendió? Y ahí yo tenía que bajar el precio porque el otro, yo quiero estar en también, y el otro me lo está poniendo a 29. Tengo que yo bajar a 28 o a 27 para que se me rente rápido. Tracosó el negocio. Me va siguiendo.